Pues sí, fue la segunda victoria consecutiva del Benny Ganim que se está ya afianzando y un poco más y ya ha salido de esa zona de descenso, está empatado ya con el Aspe con 9 puntos y hay que decir que este partido lo ganó bien, en el minuto 5 marcó Alex Gasó que se espabiló a marcar porque en el minuto 16 ya estaba expulsado, el colegiado mostró 11 cartulines amarillas y 4 rojas así que tenemos el problema de siempre del Benny Ganim que la semana que viene tendrá dos sancionados Exactamente, en un partido muy accidentado porque incluso el propio equipo local se quedó también con dos hombres menos o sea, acabaron los dos equipos con 9, fue un calco de lo que pasó en Santa Pola, entre Santa Pola y el Ontinien la semana de antes Así es, fue expulsado Alex Gasó como digo en el minuto 16 y en el 17 ya se había igualado la situación, los dos equipos jugaban con un hombre menos son prácticamente 75 minutos y acabando el partido pues también fue expulsado el central Nacho así que esta semana Guado, que también fue amonestado por cierto, tendrá las bajas de Nacho y de Gasó Bien, ahí estamos viendo imágenes de uno de los partidos atractivos porque el Rayo de Levante se presentaba como un equipo digamos que duro un hueso duro de roer aquí en el campo del Clariano pero que el equipo de Ontinien venció con relativa facilidad Es decir que el Rayo de Levante no tiene tanto equipo como la temporada pasada pero así todo es un rival a tener en consideración en los primeros lugares y el San Rafael se está afianzando ahí también en esa zona de ascenso, ganó 3-0 con dos goles de Miguel Ángel Moyá y el primero de Ernesto en el partido yo diría más completo que han realizado esa temporada los de Clary También están subiendo muy mucho Sí, 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 se está colocando ahí en un mano a mano con los equipos alicantinos Vamos a destacar porque justo también la victoria contundente Yo ayer decía que no hay forma más rápida de poner fin a la crisis que con goles y victorias Lo del Montavernier no deja lugar a dudas Así es, ganó 6-0 al Beni Opa Yo creo recordar que la última vez que el Montavernier ganó por 6 goles a 0 fue en abril del 2001 en un partido que se jugó en Semana Santa que fue suspendido en su vida contra el Luchén que era un derbi comarcal cuando el Montavernier no estaba en segunda regional División a la que esperemos que tarde muchísimo en volver o si no vuelve nunca, mejor Bueno, pues hablamos por la categoría del Montavernier Venga, haz un inciso y aclárame, ¿qué ha pasado con la oficina del Montavernier? Nada, que no sé qué dicen, qué dije yo ¿Qué dicen? ¿Qué dije Diego?